Gracias abogado Pablo Matamoros, gracias al auditorio de HCH en efecto hace pocos minutos un trabajo realizado por parte de los vecinos de Zonaguera, le han dado captura a una persona del sexo masculino que hoy en horas de la madrugada se introdujo en una tienda de variedades de ropa y la cual rompió los vidrios y robó aproximadamente la cantidad de mil lentiras así como diferentes productos que estaban a la venta del público pues horas después como podemos observar en las imágenes, la persona fue detenida por vecinos de Zonaguera y entregada a la Policía Nacional, en estos momentos aquí estamos en la policía y se anda buscando un traductor porque este individuo que fue detenido es mudo, no habla y se le tiene que tomar su declaración correspondiente, manifiestan las personas de Zonaguera que ya pues es reincidente y ha ocasionado muchos problemas en este sector estaremos al pendiente de ver qué ocurre con esta situación, con este detenido que fue capturado por los vecinos y entregado a la Policía Nacional y ahora pues está en poder del Ministerio Público con este contacto abogado, yo retorno con ustedes al control principal